¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Por eso me parece que en Novalis no han metido aquí, en este juego no han metido gitones de oro ni nada. Porque si no, una vez destruido Novalis no podrías volver a recogerlo. Claro, por eso es el único planeta que no tiene gitones de oro. Y nada gente, ahora nos tocaría ir a Kalevo 3. ¿Vale? Uno de los mejores nivelillos. Aquí está bastante fiel. Sí, mira, efectivamente, Belding y directamente a Kerwan. Ya no está Novalis, se lo acaban de cargar. Todos tienen gitones de oro, menos... Y me falta este en Cuartu, pero Cuartu es que yo no sé si vuelvo más tarde. Aquí está Kalevo 3. ¿Vale? Seré el central de Gachetron. El Olo Disfraz. Que en el original estaba muy gracioso lo del Olo Disfraz. Vale, pues gente, vamos a hacer este nivel, ¿vale? Y como el siguiente sería otra vez volver al desplanetizador, si no recuerdo mal. A ver si para el siguiente, gente, puedo mirar dónde está el último gitón de oro. O a ver si es que hubiese que volver o algo, no lo sé. Igual sí hay que volver, ¿eh? Sí, yo creo que... No lo sé, tío. No, al desplanetizador sí, pero a Cuartu creo que no. Pues lo miraré después de este capítulo, gente. Venga, vamos para allá. Yo creo que este capítulo no lo tendré que editar, creo. Este nivel está guapo, ¿eh? Entre la música, el sonido del tal, la voz del Quark ni se escuchaba. Pero bueno, total, para lo que tiene que decir... El pobre... Fijaos qué guapo está el nivel, tío. Este me encantaba, ¿eh? Este me encantaba. Aquí es muy fiel, pero le falta la magia del original, tío. A ver, ¿habrá nueva...? Ah, mira, el Ovehator. Coño, qué feo es aquí el Ovehator, ¿no? 40.000 vale el Ovehator, ¿qué dices? Bueno, ya lo compraremos. Espérate, no sé qué tirarle, gente. A ver, algo que tengamos que subir. Mira, esto mismo. Adiós. Aquí te salían unos pavos, gente, que estaban todo el rato como volando. Y eran súper difíciles de matar, gente. No se muere, tío. Ahora. O sea, cuidadito. Se va, ¿no? Ah, no, no, no. Me está disparando. ¡Mierda, caca! A tomar por culo. A tomar por culo. A vosotros voy a tirar una pelota de esta. Vale, espérate, no voy a romper las cajas de ahí para saber qué me falta por revisar y tal. Estamos a puntito de... Ah, tío. Fijaos qué chulo el suelo, tío, con el agua, la arena. Nada. Vale, mira, gente. El nivel es por ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos por aquí directamente. Que esta es la parte de los raíles, que eso siempre es divertido. Vale, va, gente. ¡Let's go! Tío, ¿qué es eso de los sándwiches de atún y no sé qué, tío? De verdad, ¿eh? Vale, aquí sí que hay como un secreto, gente. O sea, que tenemos que estar atentos. No. Mira. Te lo avisa, ¿saben? Te avisa, no hay problema. Bien, bien, bien. Vale, ahora sí. Volvemos al principal, gente. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia, gente! Este es larguísimo. Mira, 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 mira. Ahora sí, gente. En el original era mucho más difícil en esta parte. Ahí tenemos el primer... ...guitón de oro. ¡No! ¡No! Ahí está. Y llegamos. Perfecto, gente. Vale, aquí gente en el original conocíamos... Lo que pasa es que aquí no existe en el juego, pero normalmente la que te hacía como a modo de tutorial que te daba consejo y tal... Era un robot que trabajaba aquí en Gadgetron y era la tía de asistencia en línea. Y aquí era donde la conocías, ¿sabéis? Le ponías como cara a la voz que te sonaba como del tutorial, tío. Bienvenido a la sala del mapamatic. El mapamatic se diseñó para ayudar a los exploradores a descubrir objetos locales y sitios de interés. Vale, sí. Esto es útil porque ahora esto te marca donde están todas las mierdas, ¿veis? Te marcan la holotarjeta y todo eso. Que podríamos hacer, gente, en el siguiente capítulo, si acaso. Porque también necesitamos buscar las... Lo diré. Las holotarjetas del town. A ver, espérate. Tenemos como dos salidas, gente. Tenemos un taxi que el taxi lleva a vestíbulos de Gadgetron. ¿Y esto dónde lleva? Mira, ahí hay otro quitón de oro. Sala de descanso de Gadgetron. Ah, mira. Advertencia. Cámara del Ovehator cerrada debido a un veginamiento desaforado. Allá cada uno si le da por entrar. Vaya. Parece que los Blark trataron de entrar y los oveginaron. Perdón, amigos. No, perdón, amigo, no. Morir. Uno con tu nombre escrito. Bueno, es una forma de hablar, ¿eh? Vale, mira. Tenemos aquí esto. Ya podemos comprar el Ovehator, ¿eh? Por cierto. A ver, las tarjetas. No voy repetidas 25. ¿Qué dices, tío? A ver, espérate. Vamos a comprar de... ¿Verdad, Drek? Sí, bueno. Sí, esto ya lo vimos, gente. Conjunto heroico. A ver, ¿esto qué es lo que es? Ah, Clank. Vale. A ver, me interesa ver, por ejemplo... Hidroscopio. A ver este. Así se hace. Juego completo. Ah, es lanzada de predadores. Pero este es de aquí, ¿no? No, este... Ah, es del 2007. Ve cómo cogieron armas de todas las armas. De todos los juegos, menos las que... Cañón de protones. Este también es el que tenemos aquí, ¿no? Sí, vale. Este es el que tenemos aquí. Vale, vale. Ahora el pixelador. Repulsor temporal. ¿Y este? ¿Cómo? Eruptor sónico. Esto qué cojones es. Atrapados en el tiempo. Y esta es del... Ah, el Nexus. Vale, este tampoco lo he jugado. Este decían que era muy bueno, ¿eh? El Nexus. Vale. Pues ya estaría aquí, gente. Y ese de ahí no me acuerdo. Había que girar eso, ¿no? De alguna manera. Ya lo haremos, gente. El gitón ese de oro. Sí, había que girar las plataformas. Esta o algo. Ya lo haremos. Vámonos de aquí y vamos por el camino principal. Once minutos, gente. Sí, yo creo que este capítulo no lo voy a tener que editar. He dicho mil veces que la sala del marchitrón no es sitio para celebrar fiestas. Despejando ahora mismo. Se está prohibiendo un asalto. A ver, mira. Podemos comprar ya el ovejeito. Vale. A ver, ¿qué más podemos mejorar, gente? El guerreante. Lo que pasa es que el guerreante... No, cadenciar... A ver, el ovejeito. A ver, espérate. Mira, si... Esto lo podemos... Raritanio extra. Hostia, es horrible. No me acordaba yo de que fuera tan horrible. Y esto convierte a la peña en... Espérate. Mira, sube de nivel, gente. O sea, que es malísima el arma, ¿eh, gente? Mira, aquí podemos utilizar el ovejeito, ¿eh? Atentos. Efectad un voluntario en el laboratorio de granadas de fusión, iniciando prueba mortal. ¿Prueba mortal? Ah, vale. La mejor arma de la saga. En el 2 se convertía en el ovejitor negro, y el ovejitor negro... Lo que hacía era que explotaba en la oveja. ¿Qué tío? ¿Qué iba a decir yo? ¿Esto qué pasa, tío? ¿No puedo llegar aquí? Supongo que será después, ¿no? Eh... A ver. Sí. Supongo que será ahora aquí. Cuando subamos. Vamos a darle con... ¿Qué? Con las bombas. Vale, está muerto. Uh, 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 espérate. ¿Por los bolos de seguridad? Vierta sin portal cancelado. Vale. Eh, sí. Ahora desde aquí, gente, podemos saltar y nos podemos mover por... Por varios sitios. Sí. Eso había que darle antes. Lo que pasa es que lo hemos reventado. Mira, vamos a meterle con el... Con el Pixalat. Este. Bien. Ah, sí, mira. Hemos llegado donde el gitón de oro, ¿eh? Aquí vamos a utilizar a los Behator. Vale. Voluntario en sala del Piromatis. Preparando a aniquilación. Esta es buenísima. En el original ya os lo comenté en uno de los capítulos, que es lo que era... Se llamaba el rayo mórfico, gente. Un arma muy parecida, pero lo que pasa es que en vez de convertir en... Lo que pasa es que en lugar de convertir en... En ovejas, convertía en gallinas. El de ovejas era el 2. Epa, tranquilito, ¿eh? ¿Qué dices? Hola. Hola. Mira esos mecanismos. Deberíamos poder rotar la sala. Sí. Ah, mira. Podemos otra vez esto, ¿eh, gente? A ver. El Behator... Podemos... Las paradoexplosiones de ovejas... Sí, es que explotan, gente. Espérate, no vamos a darle mucho más. Ahí va. De momento, porque no... No la hemos mejorado, creo, ¿no? Sí, no. Es nivel 2, ¿no? Pero no te da mejoras ni nada, tío. Mira, el Guerreante ya sí tiene esto desbloqueado, ¿eh? Pues mira, podríamos darle... Vale. 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 Bien, va por mí. Hostia, no hubo el aquí Tiene un forma allí, tú A ver, chas, darle cañita Que... Ah, espérate A esto ya no se puede, ¿no? Vale, vale, espérate, ¿no? Pues me he equivocado Vaya, por Dios Espérate No, hombre, no Es desde aquí, gente Ahora sí Ya está, ahora sí No sé cuánto eran Creo que eran tres, ¿no? Bueno, bueno, me quedan cuatro De todas maneras, ¿eh? No Vamos bien A ver Ah, espérate Porque en la de en medio Hay otro gitón de oro Y no lo he visto, ¿eh? Ah, está allí metido abajo Pero tenemos que bajar el nivel del agua, yo creo Vale, pues tenemos que continuar entonces ¿Qué te iba a decir yo? Le voy a meter a francotirador Ya está, sí Ya está, sí Ah, si le sigues dando caña Vale Estás como intentando convertir una oveja en una oveja Entonces entra como una paradoja Y por eso explotan, vale, vale La parado-explosión esa Claro, veis, sí Tiene hasta el... Vale, ahora aquí sí, gente Se viene aquí el... El tema... A ver Las ovejas Espérate Ahí está, lanza raptores Ah, vale, vale Mira, mira, mira Lanza 18.000 millones de misilillos, gente Esto está muy bien, esas armas Escucha, estoy a puntito de viñar Vamos a empezar a utilizar cosas ¡No! Ah, gente, es que me ha venido por detrás No lo he visto Cojones A ver Vamos a tirar un... De hecho, de un agente Vale, ahora sí No lo he visto A ver, el guerreante Ah, aquí está Ah, mira, pues ya está Hostia, pero ahora viene toda esta peña, ¿no? Venga, sácalo, vejito Ahora saldrán algunos con el guantazo Que era el puño, ¿no? La serie de los conejitos Se ha trasladado al sector 12 Iniciando protocolo de muerte y mutilación Muerte y mutilación Eh, 23 minutos Minuto 3, gente Nooo, vejito El cupón de descuento del 10% Ambulancia Ambulancia Ya tenemos que estar cerca Vale, gente Ah, eh... Esperad por... Ah, no Calla, calla Eso está bajo el agua, hemos dicho Gente Vale, pues aquí ya terminamos Yo creo que aquí desbloqueamos O sea, bajamos el nivel del agua Y ya podemos meternos en la parte de las carreras Todavía no hemos terminado Mira, a este A este le dieron un cambio, tío Que da un cringe colega aquí Ya lo veréis Ah, no me lo creo Ratchet y Clank aquí en Gandietron Me llamo Wendell Lumos Soy el director de esta gran empresa Soy un gran fan de tus armas, señor Lumos Mira, Clank y yo vamos a salvar la galaxia Y necesitamos un holodíspera Me temo que no nos queda de ese producto Los malditos Vlarg no dejan de saquearnos Un problema menor de seguridad Nada que deba hacerse público Aún tenemos el prototipo Pero ahora es el premio de la carrera de tablas flotantes ¿Sigues aceptando competidores? Pues claro Pero como veis Tenemos un problemilla de humedades Los Vlarg bombardearon la presa esta mañana ¿No tendrás por casualidad un hidrodesplazador? ¿Verdad? ¿What? ¿En el original bajaba el nivel del agua haciendo no sé qué historia? Gente, creo Creo, ¿eh? ¿Cómo vas a bajar el nivel del océano con eso? Mira, esto es por la cara, ¿eh, gente? Esto es por la cara ¡Sí, ala! ¡Venga! Kilómetros cúbicos de agua a recoger aquí, ¿sabes? Ah, mira, aquí se entra en la carrera Vale, pues tenemos que hacer la carrera por huevos, gente 26 minutetes Más o menos nos llevamos a la mitad Venga, vamos a empezar con la primera Copa de bronce Esta es más complicada, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Lasces hace una pirueta sin agencia de líquida! No olviden que el ganador se lleva nuestro mejor producto Un prototipo de holodifras Hostia, este es bastante más complicado Ahí hay, mira, ahí está el otro gitón, me parece ¡No! Hostia, pues va a estar complicado ganar, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ah, he ganado! Hostia, pues iba como el culo, ¿sabes? Vale, supongo que hemos sacado eso Vamos a intentar ganar las otras dos carreras ¡Enhorabuena! Toma tu holodisfraz Hazme un favor Cuando lo uses Di que te parece en los medios sociales A los chicos les encantan esos sitios Con el hashtag Gachetron Joder El hashtag Gachetron Mira, de verdad, ¿eh, tío? ¡Qué manera de cargarse los juegos, tío! ¡Por Dios, eh! Espérate, vamos a recoger las últimas cosillas Vale, por aquí abrimos ya todo el atajo, gente Pillamos esto, ya que estamos Y venga, vamos a intentar otras dos carreras Va a estar complicado Pero vamos a intentar ganar la gente Vale, hemos terminado otro La fábrica de robots ¿Vale? Ah, mira, este es del desplanetizador, ¿vale? Atrapados en el tiempo ¡Sigmund! ¡Ah, mira! Es que este no lo he jugado, tío ¿Qué te iba a decir yo? Aquí me faltan dos gentes No sé dónde tendremos que irnos A los diferentes planetas o algo, ¿eh? ¿Quieres correr otra vez? ¿Por qué no? ¿Ya bien, ¿la tú? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vaya maniobra! ¡Es que es la juventud! ¡Cojones! Pero si es que no lo vean, ¿no? ¡Ah, gente! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué carrera tan emocionante! Recordad que la habéis visto en Industrias, cabrón ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡No! ¡No! Ahora sí ¡Venga! ¡Garbansín! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, bien! ¡Me he ganado, ¿no? ¡Let's go! ¡32 minutetes, gente! ¡Bien, bien, bien! La última sí va a estar mucho más ajustada, ¿eh? ¡Joder! ¡Es que ha apretado mucho, eh! Vale, la Copa de Oro, gente Venga, a ver Supongo que habrá algún premio Lo que no sé es cómo abrir, gente ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Eh, fans de Gazetron! Recordad comprar nuestras elegantes camisetas y el sacacorto social de Industrias Gazetron en la tienda de regalos Ahora ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Me quedo muchas veces ahí tirado, gente! ¡Venga, ya está! ¡Queda su atrás! ¡Ratchet no está haciendo tránsito! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Parece que Ratchet está teniendo algún problema! ¡No! ¡Gente, por Dios! ¡Esta la voy a perder, eh! ¡Ah, pues no! ¡He ganado! ¡Let's go! ¿Qué te iba a decir yo? ¿Y cómo cojo el gitón ese? Es que no sé cómo llegar Vale, eso habrá sido el... Mira Esto habrá sido el Town... ¿Prototra... Town 6? Ah, en el... A ver... Doctor Frumpus Croid Traje de la muerte Todos para uno Vale, este es uno de los que no he jugado Porque este es malísimo Y lo han convertido ya directamente en un traje ¡Premio! Esto es cuanto podemos ofrecer Sin la aprobación de la Junta Directiva ¿Puenos preparados? A ver... ¿Listos? Quiero mirar, gente Llevamos 35 minutos Deberíamos regresar a la nave No, clan No vaya a empezar todo el rato A decirme cosas, eh ¿Veis? ¿Y ese camino qué es lo que es? A ver, voy a intentar no coger los... Los anillos ¡Hombre, no! Vale, a ver si dejando ese cerrado Lo siento, amigos Cuando dije devolver el dinero Quería decir Jopón gratis para una pegatina vengancia en Tron ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Eso va a retrasar un poco a Ratchet A ver, espérate Abandonar carrera Vale, ya lo he entendido Ahí por ahí al lado, gente Los rangers galácticos Siempre son bienvenidos en Gachetron Volved cuando queráis Y probad otra vez No, ¿en serio me pone una cinemática Para salirme? A ver, aquí Ya, ya lo he entendido Vale Ah, vale Pero espérate Tendría que coger carrerilla Vete en el siguiente Oh, qué carrera tan emocionante Recordad que la habéis visto En la industria de Gachetron ¡Ratchet se pone en cabeza! Ahora, gente No me lo creo No me lo creo No me lo creo A ver, espérate Ah, lo que pasa es que se cierra Qué cabrones, tío Claro Claro, durará unos segundos Para abrirte el paso Pero después se cerrará, gente Disculpa que esté muy callado Pero es que esto es complicado Venga, va No me... No doy crédito, eh, tío No doy crédito No doy crédito, tío Espérate, no Porque ya voy a ganar Voy a... Vamos a terminar la carrera Oye, tío Esto qué coño, eh, tío Nada, me voy a contar Y yo no me lo creo, eh, gente Como... Como... Eh... Si voy flojito Me quedo corto Pero por un milímetro Y si voy Me paso por un milímetro también Ambulancia Ya está, creo A ver A ver ¡Hombre! ¡Hombre, por fin! Claro, es que este no... Este es el atajo turbo definitivo, ¿sabes? Pues ya está, ya hemos cogido el último Venga, ya que estamos Terminamos la carrera, gente Creo que nos quedan un par de vueltas, ¿no? Pero es lo que hacen otras empresas Lo siento, amigos Cuando dije Devolver el dinero Quería decir Cupón gratis Para una pegatina De ya Y es pronto ¡Ja, ja! ¡Ojo! Venga, gente Ya está Pues no sé Llevamos 41 minutos No sé si ponerme Y probar A ver si pudiésemos A ver cómo se consigue El de Cuartu Y si acaso Nos podríamos llegar A gente Ya que no tengo que editar este vídeo Vaya, por Dios Ahí está ¡No! ¿Qué cojones he hecho? Me creía que se podía pasar Con el Vale Ahora sí, gente Vámonos de aquí Veis, sí Ya lo hemos cogido todo Hostia Podrían haber puesto Ya que están Tal, ¿eh? A ver, vamos a mejorar Armas, tío Ya que estamos ¿Qué podemos...? El Guerreante ¿Esto hace...? El cohete sigue Las señales de calor De los enemigos Vale No se pierden Si... Ok Vale Vámonos Mira Ya se ve Desde aquí arriba Se ve todo el circuito Qué chulo Es muy fiel Este nivel Al original Es muy, muy, muy fiel Me gusta, me gusta ¿Veis que divertidos Los niveles Cuando no se inventan Mierdas, tío Y copian al original? Que... Gente Cuarenta y tres minutos A ver No Muy bien, Rangers Creo que tengo un plan Para acabar con el desplanetizador De una vez por todas Energizando el holodisfrat Que Ratchet y Clank Lograron de Gadgetron Podrán hacerse pasar Por el Capitán Quark Durante un ratito Con el disfrat Deberían poder superar Los escudos principales Del desplanetizador Buenos días ¿Puedo usar tu sala de pesas? Puede pasar, Capitán Después Deben acceder A la sala rompeestrellas Del desplanetizador El desplanetizador Usa un estabilizador De gravedad Para situarse Sobre su blanco Al extraer el estabilizador El desplanetizador Se alejará de su objetivo Y será vulnerable A nuestro ataque Cuando lo digan Ratchet y Clank Activaremos los nuevos Magpotenciadores Moveremos el desplanetizador Y salvaremos la galaxia Recibido, Elaris Estamos en camino Indicamos un nuevo planeta Ah, vale Buf Me creía que era una cinemática Tío Por eso he dicho ¡No! Hostia Porque me creía que era una cinemática Digo No, tío Ya lo tengo que editar Colega 44 minutos de vídeo Que sí, gente Calevo 3 de 3 ¿Vale? Tenemos que volver aquí Al desplanetizador Que nos quedaban dos Creo que de hecho No llegamos a conseguir Ningún Gitón de oro Lo único esto, gente Porque esto yo creo que es el final Voy a mirarlo Porque A ver Estoy mirando por aquí Creo que este fue el último Que miré, ¿no? A ver Batalia Poquitaru Cuarto Aquí está la gente Vale El 23 creo que lo hemos cogido Y ahora aquí Vea la fábrica Hay un teletransporte Cerca de la nave de Rache Ah, bueno Espérate Gente Es tontería Vamos directamente Aquí Vamos directamente Al planeta Y miramos con el mapa Tío Que ya lo tengo En el Es que en Cuartu Conseguimos El que estaba En medio Hostia Exacto Lo único que queda El gitón Ah, mira Donde está esto Gente Pero esto es Eso ¿Dónde es? Teletransporte Debería llevarnos A la fábrica A ver si dentro De la fábrica No, claro Pues no sé Dónde está Gente Entonces Vamos a tener Que meternos Por Por dentro Pero entonces Espérate una cosa ¿Yo no puedo Volver allí ¿O qué? Enviar a clan Es que me parece Que el que nos falta Es con clan Tío Claro Efectivamente El que nos falta Es con clan Tío Pues venga Vamos a tope A ver si nos da tiempo Hostia Lo que pasa Es que tengo Que hacer Todo el puzzle De nuevo Gente Esto no mola Ah, bueno No lo tengo Que hacer entero A ver Lo que pasa Es que el clan No es el lento Tío Va a la velocidad De crucero De a ver Cómo vamos Nos estamos acercando Esto Insisto Deduzco Que esto Estará abierto ¿No? Sí Nos acercamos Gente Venga Te voy a coger Una bomba Porque me parece Que puede ser Que esté metido Está como en un cuadradito Puede ser Que esté dentro De un Ah, claro Es que aquí me fui yo Automáticamente No, no me dejó Está, está ahí Claro Claro No me dio por mirar Hacia arriba A ver Yo supongo Que con un De estos Un bot de bote De De esos que rebotan Gente Seremos capaces De llegar ¿No? Claro El primero que he visto De con clan Pero yo creía Que este Lo había cogido Mira Puede ser Que sí Puede ser Que si Desde aquí Votando Le pueda dar Lo que pasa Es que después Claro Para llegar Voy a pillar Esto Mira, mira, mira Pero espérate ¿Cómo llego yo, tío? A ver, tío Es que me quedan Menos de 10 minutos Un momentito, gente A ver Si explican aquí Cómo Cogerlo Vale Involucra esto Las cajas Con el imán Sí A ver Ah, no Pero no Espérate Ah Gente Calla Esto Cojones Anda Anda Espérate Tengo que coger El otro Acabo de caer Ahora mismo Me acabo de acordar Digo Astia, espérate Eso amarillo Es para lo del puente A ver, venga 52 minutitos Eh, gente Lo bueno es que lo cogemos Y nos vamos ya con ratchet Y lo podemos dejar En el Preciso momento En el que cojamos El gitón Prácticamente A ver si puedo Saltarme esta parte Sin Carme abajo Claro Claro Ahora sí Ahora me vengo por aquí Coloca aquí un muelle bot Ahí está el tío Lo que pasa Lo que pasa Todavía No sé dónde está Igual está En el Lo que pasa es que ya no creo que me dé tiempo El último La última tarjeta del town Tío No sé dónde está Vale Ya sí lo tenemos Pues gente Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo Porque Lo de la tarjeta del town Es que puede ser incluso Que esté en el desplanetizador Eh, gente Lo del town Es muy posible que esté allí O sea que No sé Lo miraré de todas maneras Gente Para el siguiente capítulo Es que me daría rabia Tío Dejarme Dejarme el town Por la cara Tío No sé Ya lo miraré Gente Pero es que me quedo sin tiempo Me quedan unos 5 minutos Y aproximadamente Lo dejamos por aquí O espérate A ver si somos capaces A ver Dame un segundillo Gente Que lo voy a buscar A ver Eh Tarjeta Esto Esto Tarjeta Town Vale La primera Se desbloquea dentro De la historia La segunda En Rilgar La tercera En Kerwan La cuarta En Nebula En Nebula En Nebula Ah Mira gente La novena y última Se halla en el desplanetizador En la sala de visita En la sala anterior Al jefe final Vale Sí Básicamente El Town Aquí En el original También Pero Si te ponía a farmear Antes de tiempo Podías llegar incluso En los últimos niveles A utilizar el Town Aquí tienes que ser Por huevo Justo antes del boss Final Solamente para el boss Final Y ya para Supongo una New Game Plus Pues vaya rollo Tío Claro Es que yo me parece Que nunca he hecho Una New Game Plus O sea que nunca me ha dado Tiempo A volver a comprar El O sea Volver a comprar No A comprar el Town Pero bueno Pues gente Posiblemente el capítulo Siguiente sea ya El capítulo final De acuerdo Porque ya es vuelta Al Al desplanetizador Y ahí ya matamos Al boss final Que es Nefarius Vale En el original Era Estaba el desplanetizador Pero después volvías Otra vez A Belding Gente Era donde te enfrentabas Al presidente Drek Pero aquí no Aquí decidieron Cambiarlo Y bueno Pues ya está Aquí te enfrentas A la señora Zurkon A Nefarius Que no tiene nada que ver Con la historia original Por la carísima Pero bueno Gente Que le vamos a hacer El buen remake Nada Pues Lo dicho Ya en el siguiente El siguiente Si supongo Lo tendré que editar Se quedarán En torno A unos Cuantos capítulos Llevamos ya Este sería El 13 No puede ser Pues unos 14 capítulos Bueno Saco una serie de pañas Sí Aproximadamente Parecido al Al otro Al Rift Apart Pues gente Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Gente Espero que hayáis disfrutado El capitulillo Y nos vemos en el siguiente Chao